Se tardó 17 meses construir el nuevo edificio de Ciencias Sociales, ubicado ahora en la ciudad de la investigación. Así como Josué y Dayan, muchos estudiantes de la facultad se encuentran a la expectativa de la edificación que los recibirá en el 2015. Igual que haya espacio, que haya todo en las aulas, lo que uno ocupa, que haya papel, todo el mundo ha dicho eso. Yo creo que una mejor fotocopiadora, los espacios de los asocios más amplios, que a veces son muy reducidos y limitan que todas y todos participemos de ese espacio. El edificio está conformado por cuatro estructuras. Esto lo convierte en el más grande de la universidad. Tiene 47 aulas, una biblioteca de cuatro pisos, salas de estudio, un mini auditorio y un estudio de televisión para la Escuela de Comunicación Colectiva. Los estudiantes reconocen que será responsabilidad de todos cuidar su nuevo lugar de estudio, principalmente evitar que rayen las paredes. El problema tal vez es que hay gente en sociales que les gusta poner como graffiti y así, pero eso supongo que le tocará a los administradores o tal vez a las asocias que quieran lidiar con ese problema. El edificio de 26.000 metros se encuentra ubicado cerca de uno de los parqueos del campus Rodrigo Facio, que tiene capacidad para 500 vehículos. De la misma forma, fue construido de acuerdo con lo estipulado por la Ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.